Recuperar la vitalidad de los organopónicos en la capital Gran Mense es decisivo luego de las afectaciones en las siembras debido a las lluvias que afectaron al territorio. Con este propósito, integrantes de la Comisión Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar apoyan a los trabajadores del organopónico Cinco Palmas de marcada importancia por su servicio a la comunidad. Estamos trabajando sobre 28 organopónicos que son los que tiene Bayano para recuperarlo totalmente, para ver si en poco tiempo podemos tener ofertas de vegetales a la población, que en estos momentos por las afectaciones de las lluvias y otras cuestiones no hay vegetales. De 182 canteros, 128 fueron afectados por las lluvias y trajo consigo compactación, enyerbamiento y exceso de humedad. Hoy se trabaja en eliminar los cultivos afectados y comenzar la preparación de la tierra aplicando materia orgánica, removiendo sustrato, sembrando cultivos de ciclo corto y aplicando además el intercalamiento en los canteros. Hasta la fecha se han recuperado 62 que están listos para sembrar. El apoyo fundamental que prestamos en estos casos es trabajar junto con los obreros del lugar para asesorarlo, o sea, no capacitar, no es capacitar en un aula, sino capacitar directamente en el terreno para ver cómo, o sea, asesorar técnicamente cómo hacer, qué hacer, qué cultivo emplear, que nos den rápidos resultados, intercalar muchos cultivos para poder tener un escalonamiento futuro importante dentro del sistema. El apoyo de la empresa Avicola, Avigran y Tabacuba, así como de los estudiantes de las facultades de Cultura Física y Economía de la Universidad de Granma, ha sido vital para esta preparación. No obstante, es necesaria una mayor participación para lograr el objetivo. Para eso nosotros necesitamos el apoyo de la movilización. Esto es una agricultura que se caracteriza porque es popular, es muy popular. El apoyo de la gente, la participación de la gente es decisiva en todo este tipo de problemas y por tanto necesitamos el apoyo. O sea, a partir de hoy yo creo que hay que tomar todas las medidas necesarias para reforzar el apoyo de la gente en las labores agrícolas de los organopónicos para poder lograr el propósito que tenemos. El trabajo en conjunto permitirá que en los próximos días puedan cosechar las necesarias hortalizas para el pueblo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.